Nada es mejor que despertar una mañana en Carolina Ver esa mirada tan bonita cada día en Carolina Una suave de brisas Ay, 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 ay Susupando la historia que anhelo escuchar Ver las de los libros saludan paseando en la mañana Mariposas rebotosas besan cada bota en la mañana Si tuviera un genio como tú para ti Tan solo le iba a pedir Me goza a partir de tu luz de Carolina La mañana Una suave de brisas Una suave de brisas Susurrando historias Que anhelo escuchar Ver las de los libros saludan paseando en la mañana Mariposas rebotosas besan cada bota en la mañana Si tuviera un genio como tú para ti Tan solo le iba a pedir Me goza a partir de tu luz de Carolina La mañana La mañana La mañana